La llegada de la Guardia Nacional es un hecho favorable. Al menos así lo considera José Carmona, director del Instituto Tamaulipeco del Migrante de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y es que aseguró, la corporación traería consigo un sistema de mayor vigilancia que de alguna manera salvaría la vida de los indocumentados que se vieran en riesgo en las aguas del Bravo en su intento por cruzar a los Estados Unidos. El funcionario señaló que los oficiales tienen como objetivo dar apoyo a estrategias, contando con equipos sensores, cámaras y sin portar armas, además de apoyar primeramente a los migrantes que requieran de atención cuando sean encontrados con cuadros de deshidratación o con alguna lesión para posteriormente entregarlos al Instituto Tamaulipeco del Migrante. José Carmona dijo que la Guardia Nacional en la frontera evitará que los conacionales traten de cruzar el río Bravo, ya que sería más arriesgado para ellos por la vigilancia que existe.